Música Hey, hola que tal gente de Youtube, como están? Espero que estén de lo mejor Estamos en una promoción A Ángel BG ¿Y por qué le hago promo? Si tú no haces promo, pues Por Porque él me hizo 3 intros Como no voy a hacer promo a alguien que Me está apoyando Bueno, aquí tiene una foto De Skywars mía Nos la tomamos hace poco Él me pidió que jugáramos Skywars Y yo tomé las Ah no, creo que él tomó las screenshots, no sé Yo estaba muerto y Me caí de un resbalazo Aquí está la foto Me pueden tomar screenshots Para hacerle zoom Bueno, esta es la intro que tengo para mi canal Y luego por qué me preguntan Por qué les cambio la música Está muy buena pero La música como que no Bueno Voy a dar like Tienes mi like amigo Y esta segunda Me encantó Esta es la que Es la que más me Me gustó de todas las demás Yo digo que Si me pusieras un link de descarga Se la pusiera para mi canal Pero no hay nada Madre mía Y esta es la que Me gustó El 3D Y las letras Pero la música Guácala Escucharla Pero tío Pero tío Si es que esa es de Música Youtuber 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 Mujer Bueno Vamos a ver la calidad del video Para que vean que No se puede quitar esto La calidad de esta Para que vean que Está muy buena calidad Trata 720px Y también hace Hace intros muy guays Dice que las tendrán Si se la pide La tendrá en 2 o 3 días Vamos a ver Intro para AngelGamer y T Wow Porque no se pone Ese tipo de música Bueno como es Como ven aquí Dice el link de descarga Y no dice nada Y luego Espera Será en Dropbox Pone así como que En abreviado Pero la verdad Si me pasas el link de esta La subirá a mi canal Le damos like Y vemos la calidad de esta A ver si le cambié la música 720px Ya no y no me salen así los videos Bueno pues Espero que se suscriban a él Porque hace Intros muy guays Muy excelentes En 3D Una que otra en 2D Como estas 2D Pero esta Esta y esta Son en 3D La verdad Son demasiado buenas Pues recomiendo Que se suscriban a su canal Tiene un suscriptor O sea si se empieza Y Gabriel Te recomiendo Que pongas Una foto de portada En tu canal Bueno Espero que les haya gustado El video Si es así Regalarme un like Que no cuesta nada Y nos vemos Hasta la próxima Chao chao Chau 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 Chau